¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. En mayor o menor medida, los desencuentros amorosos suelen ser situaciones difíciles de enfrentar, más cuando suceden bajo la mirada inquisidora de millones de ojos críticos. Aunque la ruptura de Demi Lovato y Max Erick pudo haber pasado de manera discreta, lamentablemente se ha convertido en un espectáculo bastante mediático. Primero, por la forma en la que se dio a conocer, en medio de expulaciones y sin que ninguno de los involucrados diera un anuncio oficial, y después, por los incómodos mensajes que cada una de las partes se le han pasado publicando en las redes sociales. Tras darse a conocer la noticia de la ruptura, el actor se volcó a la red para asegurar que se encontraba impactado, ya que según él, se había enterado del final de su relación a través de los tabloides, un movimiento que para él era de lo más deshonesto, pues desde sus ojos, usar a terceros para terminar una relación era la peor cosa que pudiera haber imaginado que una persona podría hacerle a otro ser humano. Pero solo días después suavizó su postura, ya que volvió a dirigirse a sus historias de Instagram para decir que aún amaba a Demi, que deseaba que ella lo perdonara y volviera a su lado. Aunque si lo mejor era apartarse, él iba a respetar su decisión, pues solo deseaba que ella estuviese sana y segura. Y este viernes ha vuelto a cambiar radicalmente su discurso, arremetiendo nuevamente y con más dureza contra su exprometida. En un nuevo Instagram Live que llegó a la red hace unas horas, Max acusó a Demi de haberlo usado en una perfectamente bien planeada estrategia publicitaria e incluso comparó su situación con la que en su momento vivió Pete Davidson, cuya ruptura con Ariana Grande, tras un intenso romance y un compromiso relámpago, también causó un gran revuelo. Es simplemente la cosa más loca. Esta es la experiencia más extraña que espero que nadie tenga que experimentar nunca, porque ninguna persona merece sentirse así. Pete Davidson no se merecía sentirse de esta manera. ¿Crees que le escribió ese mensaje a Mac Miller? ¡Ja! Por favor, abran los ojos. Todo esto no es más que un truco de relaciones públicas calculado, voy a decirlo, aunque después mi equipo me odie por hacerlo. Pero no solo eso, Max también hizo referencia a Still Half Me y que será presentada en vivo el próximo 15 de octubre en la gala de los Billboard Music Awards. Yo estaba enamorado, todo el mundo debería saberlo. Pensé que había encontrado el verdadero amor, pero acabo de descubrir que estaba equivocado. Espero que la canción sea la número uno, porque ¿saben qué? Si eso es lo que alguien quiere, solo cosas materiales que lo consiga. Espero que esto te haga feliz. Disfrútalo, porque acabas de perder a alguien que te amaba total, completamente e infinitamente por todo lo que eras. Un clip bastante fuerte que probablemente nació en respuesta al más reciente post de Demi. Pues aunque la chica aún no ha comentado nada sobre su decepción sentimental, poco antes de que el video de Max llegara a la red, ella le había admitido a sus fans a través de un tuit que se encontraba pasando por un momento tan difícil que incluso había perdido el sueño. Debería estar durmiendo, pero la vida puede ser dura y extraña, y me mantiene despierta a veces. Su apoyo literalmente me ha hecho llorar. Gracias por tanto chicos, estoy sumamente agradecida por su amor. Los amo. Evidentemente con esto, la expareja ha eliminado cualquier esperanza de una posible reconciliación. Sin embargo, muchos aún esperan que las cosas por lo menos pronto se relajen, pues siempre es triste ver a dos personas que en algún momento mostraron amarse mucho terminar de una forma tan poco amigable. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.